En Irak, el grupo terrorista Estado Islámico perdió su principal bastión. Después de ocho meses de combates que provocaron el desplazamiento de 900 mil personas y la destrucción total de la ciudad, el ejército iraquí anunció este domingo la liberación de Mosul, que era desde junio de 2014 la capital en Irak del grupo terrorista Estado Islámico. Los soldados retiraron la bandera de los yihadistas y ondearon la de Irak, en la orilla del río Tigris, en señal de victoria. Sin embargo, en Mosul sigue habiendo ataques suicidas. Los 30 yihadistas que se cree que siguen en la ciudad están acorralados en no más de 100 metros cuadrados. Su propaganda dice que morirán como mártires y el gobierno de Bagdad da por hecho la reconquista de la segunda ciudad más importante del país. El primer ministro Haider al-Abadi, que viajó a Mosul para felicitar al ejército, anunciará oficialmente la victoria cuando la ciudad quede libre de explosivos que los terroristas sembraron en las calles e incluso dejaron escondidos los cadáveres. En Mosul, los civiles siguen saliendo de entre las ruinas reconquistadas, hambrientos y enfermos. Ven el fin de la pesadilla que duró tres largos años bajo el yugo del Estado Islámico. La ofensiva para recuperar Mosul obligó al desplazamiento de 900 mil personas, de ellas más de 300 mil viven en los 19 campos que se instalaron para dar respuesta a la emergencia humanitaria. El grado de destrucción en la ciudad hace imposible el regreso inmediato de los habitantes, por lo que los campamentos tendrán que seguir funcionando. De acuerdo con la ONU, la reconstrucción de la ciudad costará mil millones de dólares, pero el reto más grande que enfrenta Irak es el de conciliar las diferencias de los grupos étnicos y religiosos que intentarán convivir en Mosul liberado. Con información de Manuel Rosales, Noticieros Televisa.